Buenas noches, Emiliano. Buenas noches, Esperanza. Gracias, Susette. Madame, Nacía. Ponte cómodo. Champagne Mexican. Tequila. Gracias. Tú tienes un gran porvenir. Podrías tener mucho poder. Llegar a ser presidente y tendrías toda la tierra que quisieras. A mí no me interesa ese poder. A un hombre cuando lo envuelven en un petate, nomás necesita tres metros de tierra. Pero tú no estás muerto. Y de carne somos. Tú eres puro. Tú atacas de frente y yo te cuidaría la espalda. Los hilos del poder se mueven en la cámara y en la recámara. Ese poder no me interesa. Siempre va de la mano con la ambición, la sangre y la traición. Yo soy un campesino más sencillo y tú eres una gran tentación. El poder es lo más sensual. ¿Te gusta cómo me veo? A mí me gusta cómo te veo. El poder es lo más feliz. ¡A mí me gusta cómo me délajjarla! ¡Qué, qué, qué. ¡Ahí! ¡Ah! ¿Cómo se atreven? Está usted arrestada. ¿Por orden de qué? De tu marido. ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! No dejes de ser un rato. Está bien. Emiliano, te están esperando en Chinameca. Guajardo entregará un lote de parque y armas y mil soldados federales que se pasarán a tus filas. No tiene vergüenza. No tengo nada de qué avergonzarme. No tienes idea de su grandeza. Tu destino es criar a sus hijos. Mi destino es hacerlo un héroe. Es mi marido. Él me necesitaba. Soy su sangre española. También es indio. Tal vez nos necesitaba a las dos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo arreglé la cita con González. No va a reunirse con González. Me temo que sí. Usted no habrá... Esta revolución no necesita un líder. Necesita un mártir. ¡Miliano! ¡Miliano! Muerto Zapata. No matamos a Zapata. Nos aseguramos de que viviera para siempre. ¡Miliano! 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 ¡Miliano!